Mi nombre es Javier Bedne, soy hermano de Darío Oscar Bedne, que es desaparecido en el año 76, el 20 de julio del 76. Él en ese momento estaba haciendo la conscripción militar. No sé si algunas saben de qué se trata. En una época se hacía el servicio militar en la Argentina, era obligatorio, y él estaba haciendo el servicio militar en ese momento, en situaciones bastante, se puede decir, adversas, porque dentro del servicio militar había mucho antisemitismo. Era una época bastante difícil, pero particularmente el hecho de su condición de judío lo complicaba mucho más todavía. A su vez, él estaba estudiando psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, también en ese momento, de la UBA, en ese momento la carrera de psicología era una carrera muy nueva y se estudiaba dentro de lo que es filosofía y letras. Bueno, él estaba haciendo el... Perdón, para contar un poco más sobre su historia, nosotros íbamos a dos clubes, Hebraica y Akoaj, y Darío a su vez era Madrid, o fue Madrid en Hebraica, durante muchísimos años. Eso también le daba, se puede decir, le daba una posición y una ideología, ¿no? De alguna manera, yo creo que todos aspiramos a, o todos queremos una sociedad mejor, y todos intentamos todos los días ir mejorándola. Creo que también el hecho de ser Madrid dentro de Hebraica tenía que ver con esa ideología de hacer algo mejor. Darío estaba haciendo, como les contaba, haciendo el servicio militar y le habían permitido... Hay un montón de cosas, capaz habría que entrar más en detalle de cómo funcionaba el tema del servicio militar. La verdad, no, no me parece relevante ahora. Y a él le permitieron empezar a ir de civil a... O sea, entrar y salir del regimiento sin su uniforme. Y volver a dormir a casa. Entonces, el martes 20 de julio, me acuerdo que los despiertos para ir a... Tenía que ir al regimiento, se viste y se fue. Hablo del negocio y me dicen que Darío no había... Que llamaron del regimiento que Darío no había llegado. Y cuando llamaron la segunda vez, ahí ya mi padre fue para el regimiento. El regimiento es el que está en Plaza Italia, el regimiento 1 de Patricios. Está ahí al lado de lo que es el ISI. Antes el lugar era mucho más amplio. Antes donde está el ISI era el regimiento también. Y le pregunta al soldado de la puerta, que resultó ser que era un chico hebraica también, le pregunta si Darío había entrado y le dijo que sí, que Darío había entrado. Cuando mi padre entra, no sé, se dirigirá a algún lugar y pregunta por Darío. Le dice, no, Darío no entró. Y le dice, miren, el soldado de la puerta dijo que Darío entró. No, no, Darío Bedner no entró. Y bueno, nada, no había nada para hacer. Y cuando sale, el soldado ya no estaba. Y después, en algunas investigaciones que se pudieron hacer, la hoja de entrada, o sea, el cuaderno, la hoja de entrada está arrancada. Por lo tanto, no hay registro que mi hermano haya llegado al regimiento. Entonces, es, de alguna manera, es como si se hubiera desvanecido. Generalmente, en esa época, cuando sucedía alguna situación de esta, de alguna desaparición, los militares iban a tu casa, ¿está bien? Y generalmente la saqueaban. Bueno, en mi caso no sucedió, en nuestra familia no sucedió. Nunca vinieron. Y eso también fue, fue, de alguna manera, yo diría raro, porque en realidad no hubo una situación traumática que marcara, ¿está bien? en ese momento. O sea, es como que si un día se fue y no volvió más. ¿Está bien? Y esto fue también, en lo personal, fue muy difícil, porque no, no me permitió, me fue muy difícil elaborar la desaparición de la desaparición de mi hermano. Lo que sí te puedo decir es que el hecho de ser judío fue en él y en todos en ese momento bastante más delicado. está bien. ¿Por qué no sabías algo de él? No. No, no supe más nada de él. Voy reconstruyendo, voy preguntando. En lo personal, a mí también me costó mucho y me cuesta mucho estar acá hoy. no es fácil, no me resulta fácil avanzar, o sea, la investigación también, ¿no? Es, la verdad que, la investigación, pero no solamente, o sea, es complejo, pero no es solamente porque a mí me cueste en lo personal, sino también porque es muy difícil acceder a la información. Entonces, creo que de alguna manera también voy, es como que el, el hombre tiene mecanismo de defensa para adaptarse a situaciones y creo que uno, uno de los mecanismos de defensa tiene que ver con la de, bueno, tengo que seguir adelante. Entonces, bueno, lo hago como puedo y va siguiendo adelante. Entonces, te acostumbras capaz a, a esta situación. Pero les cuento, de mi familia que éramos seis, mis dos hermanos se fueron a vivir a Estados Unidos, mis padres fallecieron en estos últimos dos años y mi hermano no está. O sea, que de ser una familia, de yo tener una familia grande, hoy estoy solo en la Argentina. El común denominador de los orígenes de la Shoah fue el silencio. No hablaron, hasta mucho tiempo después de lo que sucedió en la Shoah. Acá pasó lo mismo. Todos los que, todos los que, de alguna manera, fueron, o sea, no los que desaparecieron, porque los que desaparecieron nunca hablaron, pero aquellos que volvieron a aparecer o aquellos que tuvieron alguna, que estuvieron de alguna manera, se llamaba chupados, ¿está bien? Ese era el término que se usaba, que estuvieron, o sea, porque en realidad tampoco estaban en condición de presos, ¿está bien? de hecho, lo primero que sucedía en ese momento era que cuando desaparecía alguien, se presentaba un habeas corpus, ¿está bien? El habeas corpus es un derecho por el cuerpo, sería por la persona. En el caso de mi hermano, se presentaron dos habeas corpus, y en realidad había un juez que tenía que darle curso, ¿entendés? O sea, le tenía que dar como la entidad legal, uno presentaba un habeas corpus en la comisaría, y del juzgado le tenía que decir, sí, le doy, como le doy legalidad. Bueno, se rechazaban los habeas corpus, era muy común que se rechacen los habeas corpus, de hecho a mi hermano, los dos habeas corpus que se presentaron se rechazaron. Yo no sé cómo funcionará la mente humana, ¿está bien? Pero cuando alguien muere, ¿está bien? Nosotros tenemos toda una cultura, ¿está bien? Donde tenemos el día del velatorio, después se puede decir todo lo que significa el entierro, o sea, hay toda una ceremonia que en realidad, en lo personal creo que tiene mucho sentido, no es simplemente algo cultural, ¿está bien? Como les conté antes, como en realidad no hubo nada traumático, en realidad se fue, es como que desvaneció en el aire, no está. Eso me resultó muy difícil hacer el duelo, porque para hacer el duelo en realidad yo tenía que definir internamente que Darío, o sea, que Darío estaba muerto, y para mí Darío no murió, aún. Por más que me digan Javier, ya tiene 40 años. El tema que lo que yo siento es que si yo digo que Darío está muerto es como si yo lo hubiera matado, yo lo tendría que matar. Y la verdad es que no me quiero convertir en un asesino de mi hermano por este tema. Disculpen que digas sí, ¿no? Pero la verdad que esto es lo que me sucede. Entonces para mí Darío, está bien, sigue estando vivo, aunque no esté vivo. De alguna manera, si hay algo, está bien, si hay algo que permanentemente me vuelve, o sea, que me queda como presente sería que en realidad esta situación puede volver a suceder en cualquier momento. No es que hoy estamos exentos de que no suceda más. Para eso justamente está el trabajo de lo que es memoria, verdad y justicia. Está bien, de alguna manera para mantener presente la memoria, está bien, pero no solamente la memoria de él, sino la memoria de toda una situación, está bien, que en lo personal, vuelvo a repetir, lo, lo, o sea, para mí tiene mucha relación con lo que sucedió en la Shoah, está bien, entonces no es una cuestión de decir, de, no sé, Darío es un desaparecido, está bien, no creo que solamente quede ahí, creo que en realidad es, se puede decir, es la consecuencia de toda una, una trama muy perversa, muy compleja, muy difícil, está bien, donde de repente, no es que empezó con el gobierno militar, para mí esto empieza mucho tiempo antes, y en lo personal, yo creo que puede llegar a suceder si en realidad no hacemos este trabajo de recordar, de explicar, está bien, o de alguna manera transmitir lo que sucedió, está bien, esto sería sus, sus tefilim, y la verdad que esto es un recuerdo para mí importante, donde, a mí me acompaña, o donde yo me siento acompañado, por él permanentemente, de su talit, está bien, bueno, me lo voy a poner, bien, mi mamá fue una de las primeras madres de Plaza de Mayo, está bien, fue una de las primeras que marchó, que estuvo en, los jueves, dando, caminando en Plaza de Mayo, ¿saben? Hay una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo, que se llama Susena Villaflor, que es una persona, o sea, que en realidad capaz hoy no se la conoce, porque justamente desapareció, en el 70, en el 78 creo que desapareció Susena Villaflor, a ese día no sé por qué a mi madre le dijeron que no vaya, y ese día ella dijo, ¿qué pasó? ahí es cuando dijo, la verdad tengo tres hijos más y un marido, y si ella desaparecía ese día, es como que no iba a poder seguir, o sea, entendió que tenía una familia que cuidar, y entonces salió de las madres, está bien, y dejó de participar en, se puede decir con las madres, por temor a que le pasara algo, yo sé que estuve, que estaba investigado, que en mi teléfono estaba intervenido, yo me serví del servicio militar, de una manera súper extraña, ¿está bien? o sea que en realidad sé que estaba en, o sea, sí, podía, podía haber pasado algo, pero creo que también en esa época se convivía mucho con el peligro, a mí me sucedió, por ejemplo, que mi casa siempre estaba llena de amigos, éramos cuatro, y siempre la casa llena de amigos, y posterior a la desaparición de Darío, la casa se hizo vacío, no había nadie, nadie tocaba timbre, nadie venía, nadie sonaba el teléfono, en ese momento no te das cuenta de nada, estabas en una situación de peligro, y había que ir hacia adelante, o sea, había que salvarse, también de alguna manera, los familiares desaparecidos, nos quedamos cerca de donde él desapareció, como una forma de que si vuelve, estemos herida. ¿Tus hijos te preguntaban sobre el tema? ¿Mis hijos? Me acuerdo cuando íbamos al principio, a la plaza que está frente al río, la plaza La Memoria, me acuerdo que estaban todas las fotos puestas en las paredes, entonces cuando yo iba a buscar la foto de Darío, ellos me preguntaban quién era, está bien, ellos decían tu tío, está bien, qué tío, cómo mi tío, está bien, era como, exacto, también como tengo un tío que no tengo, está acá, qué tío, está bien, sí, fue, fue, es complicado, no sé, tengo, tengo como esa dualidad de, de, de protegerlos, o sea, si contarles mucho está bueno, si contarles mucho, no sé, de alguna manera los voy participando en todo lo que voy haciendo, les cuento todo lo que hago, los llevo a la marcha del Día de la Memoria, vienen conmigo a la marcha, vienen conmigo a la marcha, qué sé yo, son chicos todavía, o al menos, o al menos eran chicos también, en lo personal la más importante fue una baldosa, en la puerta de la casa de mis padres, en Tucumán 2213, que la hice el año pasado, el 26 de julio del año pasado, en la semana de, se puede decir, de la desaparición de mi hermano, y para mí fue como la más importante, está bien, es como que en ese momento sentí, que pude, en ese momento sentí algo que realmente, no lo tenía pensado, es que, yo sentí que mis padres y Darío descansaban en paz, esto, así fue que lo sentí, y de hecho siento que en ese lugar, esa fue, es como que el lugar donde lo pude enterrar a Darío, es de donde yo sé que salió, él salió de ahí, Darío tenía 20, Fabián tenía 10, o sea, mi mamá llegó un año de 8 meses, tenía 15 años, yo 14, y mi hermana tenía 9 años, entonces, cuando él no está, o sea, la diferencia de edad con él, hace a que él, jugamos bastante poco, no jugamos mucho tiempo, pero me acuerdo de jugar mucho con él, y mi otro hermano también, cuando Dios nos entrega los 10 mandamientos, en el monte Sinaí, y el pueblo hebreo comienza a adorar los besos nuevamente, Dios dice, con esta generación, no entrarás a la tierra prometida, darás vuelta en el desierto a 40 años, y con la próxima generación, entrarás a la tierra prometida, les cuento que estamos a 40 años del 76, y ustedes son la próxima generación, entonces, me parece que es importante, el legado, me parece que es importante, que podamos transmitirnos nosotros, como dice la Torah, poco a poco, boca a boca, contar las cosas que sucedieron, está bien, vuelvo a lo mismo, no sé qué de esto puede ser importante y qué no, la verdad que no, no lo puedo dimensionar, en lo personal para mí es fundamental, es muy importante lo que yo estoy contando, por eso me parece importante transmitírselos. Muchas gracias.